Hola amigos. ¿Cómo están? Aquí Toyser al habla. Han pasado ya un mes, desde que el proyecto más reciente del equipo de Marvel Legends fue anunciado. Y parece que las cosas no han ido muy bien que digamos. A dos semanas de la meta final, el Hasselab de Giant Man se estancó a la mitad. Algo inesperado, pues muchos ya esperaban que para este punto ya hubiera llegado a su meta, pero parece que eso no es el caso. Recuerden que ya el equipo de Legends tiene un fracaso en su historial, con el proyecto del carro de Robby Reyes, el cual tampoco pudo llegar a la meta, así que si esto fracasa, ya serían dos años consecutivos en los que no tienen un proyecto que tiene éxito. Hay varios motivos por los que yo creo que la gente no está apoyando este Hasselab como si lo hicieron con los primeros dos. En estos momentos, todo el sector coleccionista de Marvel Legends está demasiado, pero demasiado dividido. Entre los que apoyan la marca, como los que la defienden a capa y espada, esto se ve más reflejado en el fandom de habla inglesa sobre todo, donde mucho de lo que se lanzado o anunciado, es fuertemente criticado o ridiculizado. Acá en Latinoamérica está pasando algo similar también, pero créanme, que se ve mucho más del otro lado del charco. Sobre todo este sector del fandom creció por el proyecto del carro de Robby Reyes, donde esta parte del fandom creció y es la que ya más abarca el sector coleccionista. Sobre todo cuando se trata de estos proyectos. Hay mucha gente que simplemente ya no confía en la línea y decide no apoyarla de ninguna manera. El hecho para mí del que este proyecto no se haya fondeado ya no es tanto del producto como tal, sino de un sector coleccionista que ya está cansado con la marca y buscan una forma de joder a Hasbro. Ya que de nuevo, si miramos lo que se está ofreciendo, no es realmente una oferta mala por el precio, el carro del año pasado si se me hizo una mentada de madre. Pero este Giant Man no se me hace un mal Haslap como muchos intentan hacerlo ver, es simplemente que el equipo de Legends ha manchado tanto su imagen, que mucha gente ya no está satisfecha con nada con lo que lanzan. Sobre todo si miramos los temas de hace un año, casi todo fue tirándole mierda a la marca, si no eran los problemas de control de calidad, los empaques sin ventana, y el mismo proyecto de Haslap. Este año realmente no creo que estén haciendo las cosas mal, han sacado cosas interesantes, como la wave de X-Men 97, la wave de Marvel Knights, o la recién anunciada wave de No Way Home. Pero es simplemente que la marca tiene demasiada manchada su imagen, que va a ser difícil volver a satisfacer a todo el fandom coleccionista de Marvel Legends sin generar una discusión, de cualquier forma, en dos semanas ya estaré haciendo un vídeo con lo que termine pasando. Pero ustedes que opinan, déjenmelo en los comentarios. Este fue un vídeo de Toys R, nos vemos.